Estás desistida, todavía sigo, y te conozco hace, sé que me gustan, y estás conocida, todavía sigo, y te conozco hace, y estás conocida, todavía sigo, y te conozco hace, y estás conocida, todavía sigo, y te conozco hace, y estás conocida, todavía sigo, y te conozco hace, y te conozco hace,